Cachuela Esperanza Luego de la epopeya de la explotación de la cascarilla o quina en las bravillas forestas del Beni a mediados del siglo XVIII, este comercio decae rápidamente impulsando a muchos empresarios a la explotación del caucho tan requerido en las potencias industriales. Cantidades de arriesgados aventureros alcanzaron gran éxito como la empresa familiar de los hermanos Suárez, sobresaliendo el talentoso don Nicolás Suárez Callaú, quien también apenas salvó la vida en estas cachuelas o tumbos. Para evitar las pérdidas en aquel punto, mandó abrir un varadero a orillas de la cachuela, donde terminaría por fijar su centro de negocios. Esta emergente población fue levantada con modernas técnicas, con la participación de mucha mano de obra local y extranjera. Desde 1890 contaba con teatro, hotel, farmacia y almacenes de primer nivel. Cachuel Esperanza vivió la gloria de ser epicentro de una intensa actividad económica y social desde fines del siglo XIX hasta las primeras décadas del XX. Desde allí se realizaban todas las transacciones con el continente europeo a través de sus propias oficinas en Londres, donde sus hermanos manejaban la venta y cobranza de las enormes sumas de libras esterlinas. Costosas y modernas residencias fueron construidas allí por arquitectos franceses y equipadas con muebles venecianos. Tenía canchas de tenis, establos con caballos árabes, una serie de maravillas modernas que eran exclusivas de esa región. La ciudadela tenía además de la iglesia, un colegio, un hotel, un teatro y un hospital que en 1920 era el más moderno de Latinoamérica. Con un servicio incipiente de psicología y el primer equipo de rayos X de América Latina. Pero todo esto no hubiera sido posible sin la valiosa habilidad y sacrificio de gente sencilla. Gente que fue muchas veces sin su consentimiento, urgida por mejorar sus vidas y que muchas veces sufrieron lo indecible. No se hubiera podido llegar tan lejos y por ellos recordamos hoy con honor a quienes no se los conoce, pero le dedicamos esta memoria. Gracias por ver el video. 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 Si don Nicolás Suárez salvó la vida pasando por estas rocosas formas del río, fue por la providencia divina y su férrea espíritu de victoria. Pero ahora nos toca salvar lo que ha quedado de aquellos magníficos y agitados tiempos de la goma y la castaña.